¿Qué es la mina de Río Turbio? Estamos con César Ibáñez e Iván Zurita, son trabajadores de la mina de Río Turbio, que es la única mina operada por el Estado Nacional a 3.000 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias César e Iván por estar presentes. Bueno, aparte ustedes están organizados en la Asociación de Trabajadores del Estado y están realizando una medida de fuerza en la mina, en donde trabajan, tengo atendido, 3.000 trabajadores y me gustaría saber cuál es el conflicto que atraviesan. Bueno, hoy en día el conflicto que estamos atravesando en la actualidad es que nuestra empresa está tomada en forma pacífica por el 85% de los trabajadores del yacimiento por una cuestión de despidos arbitrarios, por la falta de desinversión, por las denuncias de nuestro convenio colectivo de trabajo, por la violación de todos los derechos de los puntos convencionales del mismo. Estamos siendo avasallados prácticamente como trabajadores, estamos siendo discriminados, llegando a tal punto de que esta intervención juega al miedo, al miedo, al deshuece de la empresa, están queriendo llevarse todo lo que realmente sirve por medio de un proyecto que supuestamente es de venta de chatarra y se están llevando todo lo que sirve, todas las cosas que son necesarias para la producción de nuestro yacimiento. Más se ha parado un montón de situaciones que no hemos dejado que se lleven marchantes, celdas de electricidad y un montón de cuestiones. Hoy en día el reclamo de los trabajadores es el levantamiento de la denuncia de nuestro convenio colectivo de trabajo en su totalidad, la reincorporación de los últimos tres compañeros despedidos y la revisión de los 79 despidos que hemos tenido hace un año atrás. ¿A principio de año? A principio de año del año pasado. Entonces nosotros hemos tomado la medida de fuerza y bueno, seguimos en medida de fuerza. Esto sucede en el marco de una ofensiva muy fuerte del gobierno que se reproduce en todos los medios de comunicación oficialistas respecto a que la mina está parada, que no se produce. ¿Esto es verdad? ¿Es así? A ver, yo te puedo decir que sinceramente no es así. Nosotros tenemos ADN minero, nosotros somos una cuenca carbonífera que venimos produciendo carbón desde 1950, del 43 para esta parte. Nuestra mayor expansión o producción fue en el año del 70 al 80 donde sacamos la gran cantidad de carbón. que si bien en esa época nosotros producíamos carbón para venderlo al extranjero y para abastecer a la usina de San Nicolás, hasta la reconversión en los 90 de la usina que quemaba carbón en San Nicolás y la pasaron a gasoil. A partir de ahí nuestra empresa obviamente tuvo, en los 90 aún fue privatizada, la ha tomado Tasseli, donde estamos viviendo lo mismo que han vivido nuestros viejos, nuestros abuelos, que fue el vacillamiento, el achicamiento de la empresa del Estado. Si bien nuestros viejos resistieron todo ese embate, lograron poder hacer que, restatizar la empresa. El ser minero, en esa época sí teníamos 3.000 trabajadores y quedaron 700 resistiendo al cierre de nuestra mina. En los 90. Exactamente. Hoy en día éramos 2.900 trabajadores, hemos tenido achicamiento, como decía el compañero, a principios del año pasado nos han despedido 80 y en diferentes tantas. Ahora han despedido a los tres últimos compañeros a través de una resolución que data del año 2000, del 2000 al 2003, en la época de la concesión había un grupo de compañeros que estaban trabajando para una empresa privada y los absorbe el Estado a través de un referéndum, de un decreto, donde hoy a esos compañeros los desafectan por otro decreto. Primero que es anticonstitucional porque obviamente el interventor es una figura que está para preservar los bienes del Estado, nosotros somos parte de ese Estado y nos está despidiendo compañeros con lo que cuesta armar o formar un minero. Un minero es una persona muy... A ver, caminar dentro de minas hasta caminar de 12 a más kilómetros en el interior de minas donde tenemos hasta 80 kilómetros internos de galería, para la gente que no conoce es como tomar el subte e irse de un lado, no sé cuántos kilómetros pueden ir a ver de Capital Federal a La Plata, pero es todo por interior de minas y por ahí varía el tema de la profundidad. El caminar dentro de la mina, el laboreo minero, no se hace de un día para el otro, lleva... Nosotros venimos preparando nuestra mina para el desafío que nos dieron nuestros viejos, el legado de... Se cumplió el tema de que nos prometieron una usina de 240 megas y hoy la tenemos en boca de mina para poder generar energía y nuestro carbón tenga valor agregado. Me quería detener en eso, porque eso es un proyecto de los trabajadores, ¿no? La creación de una usina que pueda procesar el carbón que se extrae de la mina y poder abastecer al tendido eléctrico nacional, ¿no? Ese es correcto. Nosotros hicimos hasta cuatro congresos del carbón donde, repito, somos un pueblo de ADL carbonífero. Toda la sociedad, nuestro pueblo vive de la mina de carbón. Si no hubieran mineros no habrían docentes, nuestros hijos van al colegio porque, obviamente, repito, fue una villa minera donde primero trabajaban extranjeros. Hubo una época donde el 80% eran más extranjeros que argentinos. Vivimos, te voy a corregir un cachito, 3.200 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Al extremo sur, para que la gente tenga una referencia, es del glaciar Perito Moreno, 300 kilómetros más abajo en línea recta. Estamos a 5 kilómetros con la frontera de Chile y a 18 el primer pueblo chileno. Y después viene un poco la unión de los dos océanos. Y se acaba el mundo para el resto, para que tengan más o menos. Nosotros vivimos enclavados en una zona de embudo, estamos en el pie, hoy en la actualidad somos casi 40.000 habitantes que dependemos de esa mina de carbón, que como bien dijiste, es la única mina operada por el Estado. Lo cierto es que la falta de... Es decir, la reducción en la inversión que hace este gobierno, a partir de la asunción de este gobierno, hace que esta usina que está en proceso de construcción no pueda finalizarse, ¿no? Sí, exactamente. No se pudo terminar de finalizar por el hecho de que largaron una auditoría apenas asumió este gobierno. Con la mentira de decir que la auditoría no iba a ser una objeción para seguir la construcción. Vemos que ya van a ser un año y nueve meses, un año y diez meses, que nuestra usina 240 megas, el sueño de todos los pioneros y todos los mineros de la cuenca, de generar energía para nuestro país. Estamos hablando de abastecer con la usina 240 a cuatro provincias, conectados al interconectado nacional. O sea que es muy viable que se termine. Para que se termine es muy viable. Tenemos la producción, la mina se estuvo preparando. Durante muchos años estuvimos preparando nuestra mina con la cinta única, un montón de maquinaria que ha llegado, los frentes largos. Como bien lo decía mi compañero, en lo técnico lo puedo explicar un poco mejor, pero estábamos preparando nosotros esta mina. Ahora, sí, nosotros tenemos ese desafío grande de generar energía para nuestro país. ¿Y en qué proceso de la construcción está paralizado? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto falta? Mirá, nosotros la central, la superusina 14 mineros, así se llama, cuenta con dos módulos de 120 megas cada módulo, que son dos usinas. Nosotros estuvimos en el año 2015, de septiembre, casi a fines del noviembre, estuvo funcionando. Generamos energía al interconectado. Y la otra usina, de 120 megas, que las dos juntas hacen 240, a esa le falta entre el 25 y 30% para la finalización de obra, para poder generar realmente los 240 megas. Falta ese 30% que nos vienen parando hace un año y nueve meses, por falta de inversiones. Eso es por un lado la usina, por el otro lado tenemos todo un sistema una mega ingeniería en interior de mida, donde tenemos tres frentes preparados para la explotación del carbón. Tenemos una cinta única, donde esa cinta única ya está directamente conectada a lo que es la usina, propiamente dicha. Nosotros habíamos, nuestros viejos, nuestros abuelos, el Congreso del Carbón, nuestro pueblo, nuestra cuenca, decidió que sea una sola unidad económica, la usina más el carbón, para poder generar energía. A principio de año nos vimos con la embestida que la usina tuvo una división donde ahora pertenece a lo que es energía y minería, y la mina pertenece a minería y bueno, esto es un gran problema para nosotros, porque obviamente queremos nuestro carbón, tenemos reservas para 400 años, que sabemos por estudios hechos de los últimos estudios geológicos, dan que tenemos una producción para alrededor de 400 años. Y este congelamiento, digamos, en la inversión, tengo entendido que solamente se transfieren recursos para pagar salarios casi, no para el desarrollo de la infraestructura. Pero la pregunta es, aparte, digamos, en cuanto a la labor de los mineros, ¿esta reducción en la inversión se siente en seguridad, en higiene? Sí, se siente prácticamente en todas las partes del laboreo de la mina, porque viéndolo desde afuera, nosotros tenemos los talleres centrales, plantas depuradoras, tenemos tabique, tenemos carpintería, tenemos bobinaje, tenemos un montón de sectores que son los brazos del interior de mina. O sea, todos sabemos de que si se rompe una máquina tiene que salir rápido a ser reparada, o bien ingresar la gente para su reparación. En este caso no ha habido más inversiones de las que ya se habían anunciado con el anterior gobierno. O sea, un porcentaje mínimo que habrán aportado a este gobierno, pero en realidad de ahí en más son maquinarias que ya estaban para llegar, o sea, listas para poner dentro de nuestra empresa. Y para eso se venía trabajando, para poner los frentes en marcha. Y vos antes mencionabas que el gobierno promueve, a través de la intervención en la empresa, promueve retiros voluntarios, promueve modificar el convenio colectivo de trabajo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el gobierno pretende flexibilizar las condiciones de trabajo de los 3.000 mineros o que pretende cerrar la mina? Primero y principal, nosotros éramos 3.000 trabajadores con la embestida de este gobierno, estamos más los retiros voluntarios, más las jubilaciones anticipadas. Hoy en la actualidad somos 2.400 operarios. Y la persecución laboral permanente, compañeros tienen, obviamente, tenían. Hoy tenemos los frentes. Nosotros, quiero aclarar una cosa, si bien somos de ATE, tenemos nuestra empresa, conviven 4 gremios, APS, Luz y Fuerza, La Fraternidad y ATE. Mayoritariamente somos trabajadores de base, somos todos de ATE. Somos los que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, como decía el compañero, nuestra mina no tan solo está en interior de mina, bajo tierra, sino componemos una unidad donde tenemos compañeros de superficie, tanto talleres centrales, tenemos el ferro portuario Punta Loyola, donde antes hacíamos la venta y el traslado a través del tren hasta la ciudad de Río Gallegos, que dista 300 kilómetros, y de ahí lo distribuíamos a distintos lugares. Los lugares de la superficie, falta de inversión, como en los equipos, tanto en los vehículos que transportan a los mineros dentro del interior de mina, pero te puedo decir hasta sin frenos, situaciones graves, elementos de seguridad, elementos como una lámpara que por ahí vos entras y te quedas sin luz, cuando trabajamos bajo tierra, y nuestros únicos ojos son la lámpara, y la falta de inversión hace que obviamente el riesgo permanente tengamos tanto adentro de mina, como en todos los otros sectores que hacen a la mina. Y con respecto a qué vemos, obviamente sabemos que esta gente, los que hoy nos conducen en el país, antes que políticos, son empresarios, son un grupo CEO, que obviamente vienen a recuperar lo que han perdido durante tanto tiempo, y siempre cortan por lo más fino que es el trabajador. Y nosotros, si bien tenemos, te queremos agradecer la posibilidad para que nos conozcan, estamos a 3.200 kilómetros, Dios está en todos lados, pero atiende en Capital Federal. Nosotros, el grito del minero, hoy estamos pacíficamente tomando nuestro lugar de trabajo por inversiones para la puesta en marcha de la mina, para la puesta en marcha de la superucina, porque nosotros estamos convencidos que podemos ser parte de la solución a este problema que ellos mismos denominaron problema energético. No invierten en los lugares donde tienen que invertir, pero sí te aumentan los impuestos simplemente para recaudar y no para darle la posibilidad a los argentinos que nos salga más barata la energía. Es tan claro como eso. Nosotros los mineros vemos eso, que no tienen intenciones de, obviamente, de invertir en esos lugares porque, o tienen intenciones de privatizar o cerrar, y que la agarren grupos privados que, obviamente, no tienen ningún interés con lo que es ni el pueblo ni la clase trabajadora. O sea, ¿ustedes consideren que más que, digamos, intentar reconstruir la empresa para fortalecer la soberanía nacional, intentan hacer negociados con empresas extranjeras? Ni más ni menos. Eso nos ha pasado. El que nos conduce, nosotros venimos a plantear al Ministro de Energía nuestro petitorio, venimos hace mucho tiempo pidiendo el diálogo para que nos escuche, y, bueno, obviamente, ese diálogo no existió, lo vemos en embestida como persecución a los compañeros de base, a los delegados, persecuciones en cuanto a lo que generan antecedentes, y los compañeros muchas veces ven entreírse, que lo echen, porque han ensayado con muchos compañeros, los han echado, y implantan el retiro voluntario. Mirá, llegaste tarde o cualquier cosa, cualquier motivo para darte la baja, y lo extorsionan de esa forma. Mirá, o te vas con retiro voluntario, o te vas con algo de plata, o te vas sin nada. Y ese, bueno, operan de esa forma el apriete hacia los compañeros, o sea, la clase trabajadora, claro. Una consulta, ¿es verdad que a la par de los despidos, de los despidos o de la promoción de los despidos que alcanza 400 mineros, hubo incorporaciones por parte de la empresa de cargos políticos? Eso fue uno de los reclamos más grandes que se hizo desde nuestra institución, porque como todos sabemos, esta intervención que está ahora, en la actualidad, ha despedido 79 compañeros a principios de año, compañeros que cobraban un sueldo mínimo, y puso 85 personas con cargos jerárquicos, que cada cargo cobra una fortuna, como que pudieran 5 trabajadores. Con el sueldo de uno de ellos, pagan 5 trabajadores. Por eso mismo que decimos que, bueno, ellos vienen, como dijo el compañero, vienen a recuperar lo que perdieron. Están poniendo, haciendo, poniendo los amigos de jefe, sin recurso humano a cargo, están utilizando a la gente para otras cuestiones, como se para el aprieto de los compañeros. O sea, hay bastantes irregularidades con ese tema. Nosotros, las denuncias que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, era el nepotismo que están haciendo, porque incluso más en otros ámbitos que también tenemos afiliados a nuestros sindicatos, ha pasado que hoy en día la mujer del actual interventor han hecho despedir a toda la gente de un sector para ella entrar a intervenir. O sea, son cuestiones que están pasando en toda nuestra cuenca carbonífera. Y otra denuncia que escuché también es que a ustedes les corresponde, si bien tienen un convenio colectivo de trabajo específico, a ustedes les corresponde el aumento que el gobierno otorga a todos los trabajadores de Estado Nacional, que suscripto por el gremio oficialista UPCN fue del 21%. Pero ustedes ni siquiera cobraron este año el aumento del 21%, ¿no? Eso es correcto. Que se dio en abril, se dio el 20% en tres etapas, el 5, el 5 y el 10. Obviamente, queremos aclarar que siempre que se ha pasado UPCN, nosotros lo asumimos, lo tomamos, porque obviamente nuestro convenio marco así lo dicta. La empresa salió, hemos denunciado eso, porque obviamente vemos la inflación, nosotros queremos aclarar que vivimos, como dijimos hace rato, a 3.200 kilómetros, donde por ahí no comemos lo que tenemos ganas, sino comemos lo que podemos encontrar en supermercados. Que muchas veces la verdura, la fruta, no es de estación, sino se madura en el camino. Tenemos muchas falencias, el costo de vida es muy alto. No tenemos tanta facilidad, tanto acceso para un montón de cosas. Eso encarece nuestro cotidiano, nuestro quehacer cotidiano, desde la ropa, el alimento, cosas esenciales. Con respecto a eso, denunciamos también, obviamente, que no nos han pagado parte de la denuncia, entre otras tantas cosas. Ellos lo que nos dicen es que, como estamos en paritaria, no pueden pagar porque estamos en paritaria, cuando en realidad ellos nos denunciaron la totalidad de nuestro convenio, que no es otra cosa que es a la baja de sacarle los beneficios a los trabajadores. Intentar modificarlos. Exactamente. Y así, en ese tiro y afloje estamos, cuando en realidad está a la vista clara que lo que quieren es doler a los trabajadores, a la clase obrera. Y nosotros, repito, venimos de un pueblo luchador desde hace muchos años y no vamos a ser la generación que entregue nada. Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias. Muy bien. Bueno, Iván César, muchas gracias por estar presentes y, bueno, tienen este lugar a disposición para futuras oportunidades. No, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo que está acá dándonos una mano para poder nacionalizar nuestra protesta. ¿Qué más decir de que le vamos a dar pelea a nosotros como mineros? Nuestra cuenca carbonífera está muy agradecida por el acompañamiento de todos los trabajadores sin distinción de colores. Tenemos entendido que todos somos trabajadores y tenemos un solo objetivo en común. Defender nuestra puente de trabajo, no dejarnos avasallar por este gobierno neoliberal, capitalista, que sabemos que lo único que viene es por las zapatillas de los trabajadores. Y no lo vamos a permitir y sabemos que en todo el país tampoco. Muy bien. Yo quiero traer el mensaje de los compañeros de base que hoy están en boca de mina. No tan solo los compañeros, sino la familia. Estamos, obviamente, toda la cuenca, repito, somos más de 43 mil habitantes, estamos abrazando la mina y hoy venimos a dar el grito de pelea. Como mineros de base, de interior de mina, nosotros no le tenemos miedo al cerro, que nos deje bajo tierra. No le tenemos miedo a nada. Y le venimos a hacer pelea a lo que sea. Gracias por esto. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.